No solo celebramos 195 años de la independencia de nuestro maravilloso país, 30 años de este Peruvian Parade, también en el 2016 se celebran los 100 años del primer piscosado hecho del Morris Bar. Que nuestra gloriosa institución cumple 30 años de fundada. Y después ven tras a mí, pidiéndome. Y viene y dice así. Y miramos. Vamos, vamos a la derecha, a la izquierda. Vamos, vamos para abajo, vamos para abajo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Echa para allá! ¡Toma la derecha para allá! ¡Manos arriba, mano arriba! ¡Muy dura! ¡Dale, pa' un lado! ¡Para el otro lado, sube! ¡Muy para arriba! ¡Dale, pa' un lado! ¡Dale, pa' un lado! ¡Pa' el otro lado! Grilla esta, estr chioma YA Bueno, 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 bueno Ext pressing to filmando Grilla esta, esto Exacto Sub, sub, subs Zumba Musik ¡Gracias!